Josefina Ibarria, jefa de mercados municipales de Puerto Vallarta, informó que serán 45 comerciantes del mercado del río Cuale quienes se podrán regresar a trabajar a sus locales y que actualmente están en el parque Hidalgo. Sin embargo, la funcionaria municipal destacó que solo serán aquellos que estén en la parte externa del mercado, ya que el interior aún no se habilitará y se liberó también un pasillo de la calle Agustín Rodríguez. Son aproximadamente 45 locatarios los que tienen ya que regresarse a su local, para que esos que están allá en el parque Hidalgo, pues les den espacio a los que están todavía que no van a poder abrir, todavía faltan unos días para que siga la autorización, va a ir por parcialidades autorizando protección civil. Asimismo se autorizaron a cuatro locales y medio de la planta alta. Se regresan ya los que están en el parque Hidalgo, que tienen sus locales aquí, ya están liberados, para que esos espacios que ellos están ocupando se les facilite a los que aún todavía no pueden abrir. Indicó que ya se le dio la información a los locatarios del mercado, tienen que acudir con su mercancía y comenzar a colocarla para así poder ofrecerla, tanto a los locales como turistas. Con ello buscan mandar el mensaje de que en Puerto Vallarta el mercado del río Cuales sigue vivo. Habrá locales abiertos de ropa, artesanías, alimentos y bebidas, así como de plata. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.